Aleluya, oh bendito sea tu nombre, Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven, aleluya, y lleve este lugar de tu presencia, oh, solo en tu presencia, en plenitud de gozo, Jehová, solo en tu presencia, Señor, aleluya, aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya, santo, 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 aleluya, oh, mi alma adora a Cristo, aleluya, santo tú eres, Jehová, bendito tú eres, oh, Dios, mi alma que bendice, Jehová, gracias, Señor, aleluya, oh, gloria a Dios, aleluya, vine a adorar vine a adorar a Dios a Dios vine a adorar su nombre vine a adorar Adoréu, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios, vine a adorar su nombre. Yo vine a adorar a Dios, vine a adorar a Dios. ¿Cuánto has venido a adorar a Dios? ¡Aleluya! ¡Aleluya! Adiós, yo vine a adorar su nombre, vine a adorar a Dios. Bendito mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón y ahora sé que es real. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Y esa es la razón por la que digo que vine a adorar a Dios. Adórenle hermano, levanten sus manos y adórenle. ¡Con gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Con gloria a Dios! Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Yo vine a adorar a Dios. Él vino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón. Y ahora sé que es real, esa es la razón por la que encontré, vine a adorar a Dios. Y ahora sé que es real, esa es la razón por la que encontré, vine a adorar a Dios. Y ahora sé que es real, esa es la razón por la que encontré, vine a adorar a Dios. Envino a mi vida en un día muy especial, cambió mi corazón y ahora sé que es real, y esa es la razón por la que encontré, vine a adorar a Dios. Y ahora sé que es real, esa es la razón por la que encontré, vine a adorar a Dios. Y ahora sé que es real, esa es la razón por la que encontré, vine a adorar a Dios. Aleluya, mi alma de amor, aleluya, oh, aleluya, Él nos cambiará, aleluya. Oh, no te desesperes, aleluya, porque iremos de gran consención, aleluya, oh, aleluya, oh, aleluya, aleluya. Glória, 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 glória. Esta es la razón por la que encontré, vine a adorar a Dios. En mi noca mi vida, en tu vida voy a estrechar Cantó mi corazón, y ahora sé que he creado Cantó mi corazón, y ahora sé que he creado